Estarían solitos, parece que esto va bien, ¿en serio? No te creo. Mira, ahí vemos una fotito de... Y el que se... Y mira quién está. El que se impide ver la manito que está sobre la rodilla de Maester. A ver, a ver, Diego. Sácame el que se... Ahí está. Está el cabrónito. Es fundamental para el día. ¡Oh! Y para, al lado de Maester, que no se parece a Diego, que no sé quién es. No, mira, según... ¿El instructor, sí? Y al lado del instructor, ¿quién está? La suegra. Y la Jesús Sothers, que es la hermana. Y al otro lado, la cuñada, la suegra. Estas son imágenes que lanza, de hecho, no me acuerdo ahora textual, pero es un centro de Cancún, ¿cierto? Que se dedica al buceo. Y ellos cuentan como noticia que Diego Boneta fue... ¿Qué tipo de buceo? Buceo para tu negocio. Cuentan como noticia que Diego Boneta fue a hacer alguna especie de curso para poder bucear y contaban que Diego andaba con sus acompañantes. Y sus acompañantes resultaron ser... Maite Rodríguez. Hola, el del medio se parece como hermano de Diego. Es parecido de Diego Boneta. Es súper parecido a Diego Boneta. Oye, ¿sabes quién es el más contento con toda esta relación? El que escogió Corea. ¿El que los escogió para la campaña de la multitienda? O sea, ese... Le deberían haber pagado estas vacaciones. De hecho. De hecho es el que está al medio. Oye, Claudia, y tú nos mandaste también el comentario de una periodista... No sé si es chilena, no sé... De la Maca. Macarena? Sí, Castillo creo que era. Carrasco. Carrasco. ¿Qué comentario? Ustedes que lo están buscando. Déjate ahí con su contacto. Entendamos a Claudia a la altura. Macarena Carrasco. Oye, qué... Está con jet lag. Qué linda pareja. Me encanta. Y además la suegra siempre metía en el medio a esta señora. La carola. ¿Por qué anda siempre ahí en el viaje? Sí. ¿Cómo viaja tanto esta gente? Ay, no importa. Yo no sé si es envidioso. No sé si es envidioso. No es que es una vida de movilidad y cero sana. Yo no tengo envidia. Me encantaría tener esta vida. Pero es que piensa lo que... Y si eres el pez para tocarle. Y ser tu pecera. Oye, acá está el comentario de Mónica Macarena Carrasco. Cuéntalo, cuéntalo todo. Mira, dice... Léalo, léalo. Me hace feliz que lo de Diego Boneta y Maite Rodríguez ya sea público. Porque era un cahuín que me costó demasiado guardar. Listo. Excelente. ¿Quién es Macarena? Ella es... I don't think you read. Yo te voy a dar la información. Es como, no sé, como que... Fue como súper explosivo este amor. Porque como que se fueron a la Cartagena India, o que no se pueden separar. Claro, como que... ¿Te has fijado esos amores? Como que no te querías despegar. Amores de Caribe. ¿Cómo que te despegí? Son amores de Caribe, perdón. En Caribe nadie se quiere deseparar nada. Es terrible. Yo tenía otros amores que no son de Caribe. No, no, no. Pero ¿sabes lo que pasa? No te casas. ¿Sabes? Voy a contarles un poco algo. Mira, para hacer un resumen de esta historia. Ellas dos, señora, se conocieron en el comercial de una multitienda. Ah, perfecto, ya. Ahí está muy bien. Pero hace mucho un BSEAT. Diego y la Maite grabaron el primer comercial en enero del 2019. Ya. Vaya anotando. Luego de ese comercial se encontraron en la gala de Viña, que fue... Febrero. El 21 de febrero. Sí, muy bien. Porque acá manejamos todo con fechas. Fecha, por favor. Por supuesto. Hace tres meses. Las brujitas trabajan, pero muy bien. Saludos, brujines. Y a Claudia... Así en la gala compartieron con la mamá, la Maite, Roy y la María Jesús. Ya, que están ahí en la fotografía de Jerancú. Que están ahí en la fotografía que mandan. A lo mejor compraron los pastaches ahí mismo. Luego de eso, la Maite y su mamá viajaron a un evento en México. ¿Recuerdan? Que era para un maquillaje. Las chaquetas, que llamó a ti. Eso fue todo en marzo. En ese evento, la Carola volvió el sábado 9 de marzo. Mira, con fecha. Ella volvió la Carola, la mamá. Pero la Maite... Se quedó allá. Se quedó allá. Fue a las chaquetas con la mamá de Diego, bla, bla, bla. La mamá de Diego, ¿le cuento algo? No. ¿Ah? ¿No querés que te cuente? Sí, cuéntame. Cuéntame. La Maite de Diego es como una. Te apuesto que te sentiste identificada. No le gusta mucho que su hijo ande pololeando. ¿Qué? ¿Pero con ella o pololeando? Con todas. ¿Y por qué? Es aprensiva. Es media aprensiva, media celosa. Igual se hace la migui, una buena estratega. Se hace la migui de las chiquillas con las que anda Diego. Pero cuando está sin la chiquilla, nada. A los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca. Uy, tú has terminado esto. El domingo 17, después dice, ya. Después, el domingo 10 de abril, grabaron el segundo comercial, mira tú. Todos los meses para esto. Sí, para esa multitiela. Oye, no descansan, ¿ah? Y se fueron juntitos a Cartagena de India, que fue lo que le comentamos acá, hicimos todo ese tema. Ya. Tía Claudia, le tengo una pregunta. Es la cronología completa. Ahora, la Maca es una de sus amigas, pero ella, en lo de Diego, no tiene nada que ver. Ah, ya. Nada, nada. La Macarena es la que se supone que le presentó a Alexis. Ah, tiene buen ojo Macarena. Buen ojo. Muy bien. Y la Maca, que no sé quién es esta Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Yo, la Cupido, me podría quizás contactar, ver, buscar, porque dicen por ahí que la Maca, al mismo momento que estaba conociendo a Diego. O sea, en enero. O en febrero. En febrero. Ah, que lo conocí en enero, según él. Se había juntado con Alexis también. No. Bueno, pero si no te dirás. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es la información que voy a trabajar? Todavía no. Por eso, ¿qué es ahí? Tranquila. Porque yo estaba, yo estaba justamente revisando si Macarena tenía algo que ver con, me da la impresión que no, que no tiene mucho que ver. Pero lo último que, que escribió, habla sobre Alexis y Maite. ¿Qué habla? Vamos a Alexis y Maite, Diego y Maite. Se los voy a contar de inmediato. Pero antes, si tienes ganas de ir a Cancún, te recomiendo algo. Participa y gana un millón de pesos en nuestro concurso Abril Lucas 1000. Envía Lucas al 7979 y responde la trivia. El sorteo es el próximo 30 de abril en el programa Así Somos. Así que participa, envía Lucas al 7979. Bravo, 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 bravo. Oye, y dice, que recuerde que soy Lucas y Alea. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, oye, esto lo escribió el 22 de abril. ¿Ya? ¿Ayer sí? Ayer fue. ¿Hoy día? ¿Hoy día? Hoy día. En la noche, ¿no? Hoy día. Hasta las 12 de la noche, todo el día. Oye, que se dan color Boneta y Maite Rodríguez para asumir su relación. Ja, ja, ja. Pero una pregunta, creo. Asumir su relación. Tengo una pregunta para doña Claudia. Estas fotos de Cancún, ¿de cuándo son? Porque yo, el día jueves. ¿Fue el fin de semana? ¿Fue el fin de semana santo? Porque yo, el día jueves, estuve en un carretito con amigas de Maite. Ya. En donde Maite se comunicó con sus amigas. Y yo estaba presente y les mandamos selfie, besitos. Yo le dije, no te preocupes, porque hoy día no ando de zapas, estoy carreteando, estoy muy bien, tengo día libre. Corte directo, corte directo contando el carreteo. Por supuesto, no, no, no. Pero ya ahí lo pregunto yo a las amiguitas de Maite. Y Maite está en Chile, ¿eh? Y me dicen, sí, acaba de llegar. Entonces. Coludidas, coludidas, no les creo nada. ¿Me estaban mintiendo? No.